¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos de nuevo en Squadbusters. ¿Por qué? Porque tenemos novedades. El tema es que como ya sabéis se ha anunciado ayer el lanzamiento global del juego que va a salir el 29 de mayo, pero además me han pasado este vídeo para que comparta con vosotros acerca de recompensas que van a dar en todos los juegos. Entonces vamos a ir viéndolo y lo vamos comentando evidentemente, porque como veis Squadbusters se lanza global el 29 de mayo. Hasta ahí todo correcto y nos van a dar cositas gratis. Da igual el juego, Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, Boom Beach, High Day y ya está porque Clash Minion lo han cancelado. Vale, vamos a ir parándolo porque al final queremos ver un poquito de lo que tienen. Parece que van a dar una decoración en High Day, la skin de Xelion Brawl Stars que la tenéis ahí, 10 star drops, un banner de Clash Royale, parece que también un logo, un gorro y la skin de Clash of Clans del rey de Squadbusters que está guaparda. Y voy a darle al play ya porque creo que he revelado todo lo que trae la cosa esta. Vale, todo lo que tenéis que hacer es pre-registraros, si no tenéis el juego ya, esto es en iOS y en Android, evidentemente, y por cada progresión que consigamos te da una recompensa. Por ejemplo, aquí veis que tenemos la skin de Xeli para Brawl Stars y esta es la skin del rey para Clash of Clans, que no se ve muy bien, pero es como si fuera el rey bárbaro de Squadbusters, pero en Clash of Clans. Tengo que afeitarme porque yo tengo una barba bastante prominente para mi edad y no me la puedo permitir. Esta es la skin de Xeli que van a sacar en Squadbusters, vamos a ir seguiendo todas las recompensas que tienen. Espérate, espérate, vamos a ver por lo menos bien la de Clash, ya que podemos verlo aquí porque lo tengo en el iPad, vamos a ver bien lo de... Ah, ¿es este emote lo que va a meter? Es como el rey normal en Squadbusters, pero llorando, es un emote del rey bebé de Squadbusters en Clash Royale. Evidentemente las recompensas guapas no están en Clash Royale, están en los demás juegos, pues ya sabéis que Clash Royale es una castaña y las recompensas guapas la sacan ahí. Para la gente que ya tenemos el juego, como nosotros, que ya está en Canadá, México, Noruega, Suiza, Dinamarca, España, Finlandia y Singapur, lo único que tenemos que hacer es jugar al juego. Que ya lo estamos haciendo porque el juego está reventando 10.000 de oro en el juego, la skin del tigre, la mega, digamos, del tigre, gratis para todo el mundo, de manera automática, por alcanzar los objetivos. Con lo cual todo el mundo en Squadbusters va a conseguir al tigre, y eso me gusta mucho porque me lo voy a comprar y ya no me lo compro, no lo compréis. Y tres cofres y un emote de Squadbusters y más recompensas, con lo cual, chicos, esto va a estar disponible en cuanto el juego salga global. Quiero decir, el 29 de mayo es cuando se desbloquean todas estas recompensas en todos los juegos, únicamente por descargar los Squadbusters, en este caso, por registraros. Y si ya tenéis el juego, si sois de México o de España, como yo, pues lo único que tenéis que hacer es jugar. Y con eso conseguiréis todo, diréis, este es el vídeo de hoy, yo sí, uno de ellos. Hoy hay dos vídeos, dos de Squadbusters. Hoy, o sea, ahora mismo este, porque se publica temprano, después tendréis mi primera gemeada en Squadbusters. He dicho esto, os quiero, os adoro, os compro, nos vemos en el siguiente y adiós.